Pura gente de este lado del cosmos, aquí Michael en un nuevo video Esta vez va a ser un mini, pero mini, mini Michael habla Va a tratarse sobre la importancia que tiene para nosotros el internet ¿Por qué la importancia del internet? ¿Por qué de pronto decida hablar de este tema? Pues por una fácil simple y cierre razón, porque no tengo internet Por andar de boca suelta y hablarle mal a mi mamá, pues que estoy castigado sin internet Y tengo una computadora por grabar, así que dije, vamos a grabar sobre la importancia del internet Sobre la falta que me hace ese aparatejo, bueno, es como un router, pero mini Porque menos tan lo mini Igual que ahora estos son mini Michael habla, como las mini reseñas, bien mini Últimamente, si no se han dado cuenta, el internet gira en torno a casi todo Ahora que estoy sin internet, no puedo dejar recursos para hacer un video No puedo ver videos, no puedo hacer muchas, muchas, pero muchísimas cosas Y eso es en serio, hartante Estoy tratando de hacer algo Y pues, por hablar mal, me he quitado de internet y ahora no puedo hacer nada Tengo mensajes que podré responder, pero no he podido responder porque no tengo internet Podría practicar guitarra, pero no puedo porque tenía unos videos guardados para las canciones de guitarra Y esos videos no los puedo ver porque están en YouTube y no tengo internet Y así en largas listas, etcétera, o sea, en largas listas, etcétera O sea, tengo muchos videos de YouTube atrasados que ver Y no puedo, no puedo hacerlo Entonces es en serio Un llamado y conscientizar que hay que desintoxicarse un poquito el internet No desintoxicarse porque no es que sea algo exageradamente malo Porque bueno, el internet sirve para muchas cosas Para hacer trabajos, por ejemplo, a la escuela, que eso, wow Pero definitivamente hay que hacer algo Porque ahora yo estoy sufriendo Porque podría estar haciendo algo útil para la vida Pero estoy grabando esto porque no tengo internet Y hasta que mi mamá le dé la gana de volverme en internet Voy a poder tener internet, voy a poder hacer videos Voy a poder hacer tantas cosas Incluso Wattpad que se puede leer sin tener internet Pero hay muchas cosas en las que no es hacer internet Y no puedo hacerlo Así que muchachitos, les hago el llamado Muchachitos y muchachitas que me escuchan, queridos suscriptores Les hago el llamado a que Dejen internet natico muchachos Que no les pase a las mías y luego estén sufriendo como nadie Por no tener que hacer Por no tener absolutamente nada Porque Dios mío, qué aburrimiento Soy tan aburrido que soy capaz de hacer un video sobre lo mal que es estar sin internet ¿Saben lo que es eso? ¿Saben lo horrible que es? Bueno, pues aquí estoy haciendo exactamente eso Ya no es nada importante, nada interesante Solo simplemente quería comunicarles eso También para aprovechar para no simplemente hacer eso Hacer eso así como tan paque Tan, paque significa tan simple, tan feo Voy a avisarles de los nuevos videos que estoy preparando Estoy preparando una serie de videos sobre creepypastas Van a ser Unos tres los que te he preparado por ahora Que serían de Puppeter, Tedeemon y Kakao Probablemente Kakao sea el primero Después de eso probablemente Puppeter y luego Tedeemon Si hay algún creepypasta que pienso que me gusta más que esos que ya mencioné Y decidió hacer primero el video Pues así lo tendrán También tengo preparados un par de tops Con una invitada especial Bueno, ni tan especial Especial, si, no, no, si, muy especial También algún, no que otro video con otros amigos Bien interesantes, bien divertidos Unos tops que estoy preparando de canciones de anime Open Incendings Y espero que les vaya muy bien Hasta otra Hasta la próxima, miau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!